Amigos, nuevamente nos reencontramos para compartir un informe semanal de noticias desde Villatranqueras. Continúa sus trabajos atendiendo a Masoyer y su zona de influencia, el trailer odontológico perteneciente a Acor Tranqueras. Como ustedes recordarán, dicha unidad móvil de atención odontológica, equipada también para servicios didácticos, fue inaugurada a mediados del presente año y la atención profesional en el mismo la brinda el doctor Eduardo Icardi a cargo de la Intendencia Municipal de Rivera. La zona donde actuará próximamente la unidad es la región que abarca pasoataques instalándose en la planta de la forestadora FIMSA. Luego de aproximadamente dos semanas de labor, la unidad atenderá zonas como Sarandí de Arapey, Cambará, Mataojo y Pueblo Fernández en el departamento de Salto, pero cuyas poblaciones mantienen vinculación directa con nuestra villa. La presente información nos fue brindada por miembros de la Comisión Local de Acor, Acción Comunitaria y Regional, quienes tienen a su cargo la administración y la determinación del itinerario que cumple la referida unidad móvil. La Comisión Local de MEVIR y la Comisión de Participantes del Plan Tranqueras II están citando a las 80 familias participantes, a la Asamblea General a llevarse a cabo en el Salón Comunal del Plan este miércoles 11 a la hora 18. En la oportunidad estará presente el tesorero de la Comisión Nacional de MEVIR, señor García Varela, y se procederá a anunciar el valor de las cuotas que deberán abonar los participantes por sus viviendas a partir del mes próximo. Las reiteradas postergaciones que ha sufrido el inicio de los servicios de trenes de pasajeros entre Tacodrenbó y Rivera por parte de la empresa Luxtol, ha creado una gran expectativa en las zonas rurales próximas a Tranqueras, que cuentan en el ferrocarril con el único medio de transporte. La Unión Ferroviaria vincula este hecho al plebiscito del próximo 13 de diciembre. Para saber detalles, consultamos al presidente de la Unión Ferroviaria en visita por el departamento. Estas eran las expresiones del tranquerense Juan Silveira Suárez. En primer lugar, nosotros estamos acá a los efectos de aclarar a la opinión pública lo que ha significado el aplazamiento de los servicios de trenes de pasajeros en la zona, que los cuales fueron suspendidos o aplazados en función a una decisión política partidaria menor por parte del Poder Ejecutivo y avalada por el directorio de AFE, en la cual intenta de una u otra manera relacionar el tema del aplazamiento con el tema del triunfo de la papeleta blanca y a su vez del desenlace que va a haber el día 13 de diciembre. Nuestra gremial ha salido a una gira por todo el norte explicando el alcance de la misma. En primer lugar, decimos que no tiene absolutamente nada que ver el plebiscito con el aplazamiento de este servicio. tampoco acá se ha tomado en cuenta la ley 16.211 para la licitación de estos servicios y por lo tanto lo que sí hay es una presión indirecta a los efectos de tener a la gente de rehén para estos servicios. En otro orden de cosas también andamos con el objetivo de propunar el sí para la anulación de la ley 16.211 el día 13 de diciembre. Ha habido en ese sentido una demostración ejemplar el 1 de octubre donde más de 716.000 voluntades plantearon tomar una decisión y esa decisión se va a concretar en la anulación de los artículos 1, 2, 3, 10, 32 de esta ley que quiere prácticamente vender el Estado. Nosotros queremos señalar que en esto no se reforma el Estado sino solamente se vende las empresas rentables del Estado. Todo el sistema burocrático, todo el sistema de la integración de los directores por favores políticos, todo el clientelismo político sigue intacto. En ese sentido nosotros que somos partidarios fervientes de una reforma del Estado naturalmente decimos que para reformar el Estado tenemos que tenerlo y para tener el Estado necesariamente nosotros tenemos que anular estos artículos puesto que si no también estaremos vendiendo el país e hipotecando el futuro del Uruguay. El Rotary Club de Tranqueras continúa hasta el 30 del presente mes con las inscripciones a interesados en participar en el desfile de carrozas y la Expo Feria Artesano Cultural de la Fiesta de la Sandía edición 1993. Los interesados en participar en el desfile de carrozas deberán dirigirse al Rotario Daniel Gazano o informarse por el teléfono 111 mientras que los interesados en ocupar stands en la Expo Feria deberán dirigirse al Rotario Amílcar Martínez o informarse por el teléfono 57. Reiteramos que ambas inscripciones se cierran el día 30 del corriente mes. Después de la pausa continuamos con la información. Amigo productor, en esta zafra lanera 9293 existe una muy buena perspectiva para el precio de su lana. Comercialícela a buen precio y al contado. No pague fletes ni comisiones. Véndala a Barraca y Veterinaria Tranqueras que además le ofrece toda la línea de sales minerales Cobalfosal. También le ofrece bolsas para lana. Y el famoso Ectomí, un producto 100% eficaz contra la mosca del cuerno y la garrapata. Por todas estas ventajas, venga a Barraca y Veterinaria Tranqueras. En este verano no sufra con el calor. Osorio Electricidad le ofrece la más completa línea de ventiladores para el hogar, oficina o cualquier ambiente. Además la gran novedad, el freezer de 12 voltios para su establecimiento. Y continuamos ofreciendo nuestro variado stock de artículos de ferretería. Osorio Electricidad, al lado del juzgado. En Puerto Rico, incómodo. Pare, entra y vea las ofertas de Casatito. Además del completo surtido de comestibles, somos representantes de bebidas Salus y revendedores de Coca-Cola. Seguimos con la exclusividad de Flechillos Caorci y representación de Portland Artigas. Y las bicicletas más cómodas y paquetas están en Casatito. Vecinos, AFE tiene material, personal y mantenimiento para reanudar hoy mismo el servicio de 30 Coma. Su aplazamiento fue decisión del gobierno avalado por el directorio, respondiendo a intereses políticos partidarios menores y teniendo a la gente como rehén. Después de 5 años de incomunicación en la zona, de falta de transporte privado que tanto defiende el gobierno, usted no querrá seguir siendo engañado. El 13 de diciembre, dígale sí al ferrocarril. Sí, al Uruguay. Vote sí. Unión Ferroviaria, PICNT. Copainor, cooperativa agraria e industrial del norte, ofrece a sus socios los servicios de su molino de arroz de gran capacidad y su planta de silos, como así también consignamos sus planas y cueros y le proveemos una diversa línea de productos agropecuarios. Si usted necesita renovar su mobiliario, venga a Moellería Tauro, venta de muebles nuevos y usados y todos los artículos para el hogar. En Moellería Tauro, seguramente usted hará su negocio. Convenientes horarios para viajar entre Tranqueras y la capital, le ofrece Corporación CUT. Saliendo de Tranqueras por la mañana, usted viaja cómodamente, realiza sus trámites en la capital, regresando por la noche. Atención, hasta fin de año, cartas y encomiendas gratis para estudiantes. Nuestra agencia está en 18 de julio y Doctor 10. En una jornada donde el tiempo se adhirió al evento y con un gran marco de público, se llevó a cabo, ayer domingo en el abasto municipal de nuestra villa, la 19ª fiesta criolla anual organizada por el Club de Leones, evento denominado Carlos Alberto Duarte y que fuera declarado a partir de este año de interés departamental. Se vivió una jornada muy amena, resaltando los aspectos más folclóricos de la tradición, con lugar para la vieja lucha entre la destreza de los jinetes y la bravura de los potros. Lugar también para la voz de los payadores, para el reencuentro de amigos y la unión familiar, pasando por números que siempre son atracción, como el aeromodelismo y los aviones en miniatura manejados a control remoto. Lo recaudado en este espectáculo le permitirá a la entidad leonística encarar obras destinadas a la comunidad. El próximo miércoles estará en Tranqueras y se reunirá con productores, vecinos y autoridades un profesional estadounidense experto en la materia de sandía. El citado profesional es considerado la máxima autoridad mundial sobre el tema. Y en referencia a la jornada del próximo miércoles, dialogamos con el secretario de la Junta Local de Tranqueras, señor William Naidi Ferrao Morales. Bueno, estamos trabajando en conjunto con el Plan Granjero y también el Rotary, que es el encargado de la fiesta de la sandía, para tratar de que el señor, el americano este que viene, se sienta como en casa, ¿no? Porque sabemos, sí, que es un técnico particularmente en la sandía, ¿no? O sea que los productores y también nosotros podemos aprender mucho con él. Entonces, vamos a tratar de que ese día que él esté acá en Tranqueras, que se sienta como en su casa y que podamos aprender bastante de él, ¿no? Es decir que va a ser una jornada instructiva y una reunión con productores y con población en general. ¿Es abierta la invitación? Sí, sí, es abierta la invitación. Se está programando recién, pero ya está todo prácticamente organizado, ¿no? Bueno, quería aprovechar la oportunidad ya y decirle al pueblo tranquerense, ¿no? Aprovechar el programa de ustedes que están escuchados, tanto acá en Tranqueras como en Rivera, y decirle a la gente que estos cursillos, estos cursos que organizamos, que vengan, que los asistan, porque realmente, o sea, estas organizaciones ponen bastante empeño, apoyo, y a veces la gente no colabora, o sea, no se hace presente. O sea, esto se hace en beneficio del pueblo, ¿no? O sea, que le pedimos presencia al pueblo tranquerense. En cuanto a la visita de este técnico estadounidense, ¿ya se tiene exactamente el día y la hora de la reunión? Sí, el día va a ser el día miércoles. La hora de la reunión todavía no, porque recién se está organizando todo, pero va a ser una jornada, o sea, va a ser todo el día, ¿no? Muchas gracias, William. La Asociación de Padres de Alumnos Liceales y la Dirección del Liceo de Tranqueras han organizado un gran festival musical para aficionados, donde habrá lugar también para la canción, el recitado y la danza. El referido festival se llevará a cabo en el Centro Artigas Uruguay el día sábado 28 del corriente mes de noviembre a la hora 20.30, y podrán participar artistas aficionados quienes deberán inscribirse en las oficinas del Liceo local. El mismo día del festival quedará abierta una exposición de artesanías también en las instalaciones del Centro Artigas Uruguay. Los interesados en exponer en la muestra deberán también dirigirse a las oficinas de nuestro Liceo. La Suprema Corte de Justicia ha determinado una reestructura general de las seccionales judiciales en todo el territorio nacional a partir del 1 de enero de 1993. En nuestro departamento desaparecen la octava sección Bichadero y las seccionales novena y décima de la ciudad de Rivera, redistribuyéndose la competencia de cada seccional en función del territorio. En el caso específico de nuestra seccional, la tercera, ha sido ampliada aún más en su área de competencia. En la actualidad, la seccional tercera cubre un área de 176.000 hectáreas y a partir del 1 de enero de 1993 se le sumarán 87.000 hectáreas más pertenecientes a la actual seccional segunda. Entendemos que esta ampliación de la ya vasta área de competencia de nuestro juzgado traerá aparejado mayores dificultades de acceso a los servicios judiciales para los vecinos de la extensa zona rural que a partir del 1 de enero pasan a integrar la sección judicial tercera. Debido a la trascendencia del tema ampliaremos la información en próximas ediciones. Después de otra pausa, continuamos con la información. Barraca y Veterinaria Tranqueras El Emporio de la Sal Diez variedades distintas de sal para su elección y con los mejores precios de plaza. Sales mineralizadas y comunes y en una compra mayor de los 500 kilogramos le entregamos en su establecimiento sin costo alguno. Convenientes horarios para viajar entre extranjeras y la capital le ofrece Corporación CUR. Saliendo de extranjeras por la mañana usted viaja cómodamente y realiza sus trámites en la capital regresando por la noche. Atención, hasta fin de año cartas y encomiendas gratis para estudiantes. Nuestra agencia está en 18 de julio y Doctor Diez. Dio comienzo el pasado sábado el ciclo de capacitación para pequeñas y medianos empresarios en nuestra localidad. El evento es producto del esfuerzo coordinado de varios organismos como el CLAE, CRADES, FICE, Fundasol y el apoyo de la Intendencia Municipal a través de su unidad asesora a la pequeña empresa, el Plan Granjero y la Junta Local de Tranqueras. La jornada del sábado se tituló Perfil del Empresario y en los próximos fines de semana se desarrollarán otros tres módulos de 12 horas de duración cada uno siempre en las instalaciones del Centro Artigas Uruguay. Las jornadas de instrucción incluyen tareas de aprendizaje a través de actividades didáctico-recreativas interesantes, novedosas y sobre todo de alto valor empresarial. Sobre esta actividad y momentos antes de comenzar la misma dialogamos con el Secretario Ejecutivo del CLAE, Regional Noreste, Santiago Delgado. Bueno, el CLAE tiene en su trabajo un alcance regional, ¿verdad? Pero con un énfasis muy fuerte en lo que tiene que ver con la descentralización. Entonces, este tipo de actividades es muy común, se están realizando mucho en las capitales departamentales ahora, en la búsqueda de generar una cultura empresarial, en la búsqueda de generar una nueva dinámica, nuevos conceptos sobre de qué forma marchan las empresas, la importancia de los recursos humanos en las empresas, de las técnicas de gestión y bueno, esta actividad nos pareció importante que pudiera llegar a Tranqueras por el desarrollo que está teniendo Tranqueras, por las perspectivas de desarrollo que tiene, también porque hay mucha gente dinámica, hay un empresariado interesante aquí, ¿no? a pequeña escala y nos pareció importante traer este curso y poder desarrollarlo acá. Por todo el mes de noviembre se va a estar haciendo prácticamente todos los fines de semana. ¿Son varios módulos? Sí, son varios módulos, hoy estamos con el de perfil de empresario, pero después tenemos el de marketing y comercialización, vamos a tener el de administración y organización de la empresa y por último el de análisis financiero y factibilidad, donde ya se, digamos, por ahí se puede ya llegar a realizar un proyecto, ¿no? Un proyecto de inversión o reordenar un poco lo que es el proyecto de la empresa. También dialogamos sobre estas interesantes actividades de estímulo empresarial con el director de la unidad asesora de la pequeña empresa de la Intendencia Municipal de Rivera, Eduardo Palermo. En Tranqueras estamos intentando iniciar un proceso ahora para lo cual nos hemos apoyado en la junta local y en personas, en ciudadanos de aquí de la Villa para que se acercaran empresarios de las diversas ramas, maderera, cooperativa, productores granjeros, comerciantes, buscando de alguna manera lo que decía al principio identificar necesidades y planificar fundamentalmente para el futuro. ¿Quiere decir que futuramente Tranqueras puede abrigar esperanza de que este tipo de ciclos de capacitación van a suceder más a menudo? Yo diría que más todavía. Al culminar este ciclo de capacitación, el compromiso del CLAE con la UAPE es un seguimiento de tres meses, cada 15 días van a venir a Tranqueras a verificar cómo marchan los proyectos y nosotros a su vez vamos a estar proporcionando a través de la junta local los formularios que deberán ser llenados por aquellas personas que deseen acceder a créditos de hasta 1500 dólares en el marco de un convenio que recientemente firmamos con Fundasol de Montevideo y con el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Entonces lo que queremos es primero capacitación, segundo lugar seguimiento de esa capacitación y confección de proyectos y en tercer lugar entonces otorgar los créditos necesarios para empezar proyectos especialmente productivos. Fue bueno el desempeño de los escolares tranquerenses de la escuela número 131 en las Olimpíadas especiales a nivel nacional en el área del atletismo. El evento se llevó a cabo en la ciudad de Colonia los días jueves y viernes de la semana pasada organizado por el Comité Nacional de Olimpíadas Especiales. La delegación de nuestra escuela 131 para discapacitados intelectuales estuvo integrada por seis escolares de los cuales dos obtuvieron premios a nivel nacional. El niño Leonardo Ribeiro obtuvo la medalla al primer lugar en Salto Largo mientras que Alberico Calistro obtuvo la medalla al tercer lugar nacional en lanzamiento de bala. La delegación tranquerense estuvo presidida por la profesora Mari Garín de Fuentes la que nos manifestó su complacencia por las atenciones recibidas en Colonia la gran confraternidad reinante y el gran nivel de espectáculos artísticos que engalanaron las competencias. El Club Nacional de Fútbol de Tranquera se encuentra abocado a lograr todos los requisitos necesarios a fin de suscribir un convenio con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas para realizar mejoras en su sede social ampliaciones diversas y buscar darle especial trascendencia a la estructura física para desarrollar un complejo deportivo para Escuela de Babi Fútbol en próximos informativos ilustraremos los pasos que se han dado para la meta fijada por los tricolores y ya que hablamos de Nacional debemos decir que la institución viene realizando la venta de una promoción que tiene como primer premio una antena parabólica de alcance internacional y el sorteo se realiza con la última lotería del mes de diciembre bien amigos esto ha sido todo por hoy nos reencontramos el próximo lunes